A cada uno de nuestros escritores, Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, en esta mañana, quisiera compartir con ustedes de dónde fue que el Señor me rescató, me salvó y me liberó. Estamos aquí durante la época navideña y es importante que nosotros nos concentremos no en los problemas que estamos pasando, no en lo que estamos sintiendo, sino nos concentremos en la celebración del cumpleaños de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Aquí, mandándoles saludos al hermano Alfonso Bernal. Muy buenos días, Dios los bendiga. Aquí nuevamente saludándolos y dándoles una palabra de aliento, de ánimo, de una expectativa de que todo se puede en Cristo Jesús que los fortalece y ello los va a hacer que se levanten y que sean usuables para Él. Y bueno, gracias por acompañarme. No te vayas, quédate conmigo un ratito. Quería yo compartir con ustedes, porque muchas de las veces nos enfocamos en el dolor, nos enfocamos en las preguntas durante esta época navideña y decimos que nos ponemos a llorar y nos ponemos a tristecear, quitando el enfoque de la verdadera razón de la celebración. Y la razón de la celebración no es tu cónyuge que está ausente. Tu cónyuge no es el que trae el ambiente. Tú pones el ambiente en tu hogar. Tú pones el ambiente y enfocas a tu familia a que se alegre en una celebración. ¿Por qué decoramos? A mí me fascina la Navidad, me fascina decorar porque sé por qué lo estoy haciendo. Estoy decorando para mi Salvador. O sea, es su cumpleaños y vamos a tener una fiesta ese día, celebrándonos a Él. Y por eso yo quiero que ustedes no pierdan el enfoque. Miren, mis hermanos, cuando yo escribí mi testimonio en libro, yo lo escribí, pero el señor después me dijo que era con el yo entronado. Y aún así ustedes lo pueden leer y recibir algo de ese libro que está en inglés. Porque ustedes pueden ver de dónde el señor me sacó y me restauró y me liberó. Entonces, lo estamos trabajando en español ahorita y todavía no lo terminamos. Queremos asegurarnos que el enfoque esté en donde debe de estar y eso es en glorificar al Señor. ¿Cómo fue mi testimonio? Bueno, en el año 2000, yo llegué a conocer de Jesús en una de las veces que mi esposo me abandonó y se fue de la casa y me dejó con las niñas, ¿verdad? Sí. Y entonces, por eso hay veces personas que me dicen, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, créeme que sí lo sé. Y una vez yo estaba platicando con el señor y le dije, ¿por qué es que todo esto he sufrido? Y el señor me dijo, yo no lo causé, pero yo lo usé para poder enseñarte y poder relacionarte con las personas en las cuales yo voy a traerte para que tú puedas comprenderlas, ¿no? Y poder llegar a sus pies. De Jesús. De Jesús, a los pies de Jesús, claro, de él estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero la cosa es de que el señor no quiere que pasemos ninguna situación, es así. Así es, así es. Él no quiere, él lo que quiere es que todo esté como, esté en orden desde el principio que empezamos, empezamos los dos juntos. Sí, para que te puedas ver bien. Cuando empiezan los dos juntos, uno anda, este, que no cabe uno, y anda uno a gusto, y anda uno, este, de lo mal, de lo más, más amigable, amable, atendiendo y haciendo todo lo que era, que tiene que ser en su tiempo, en ese tiempo. Amén. Pero cuando ya pasa la situación, o sea, en ese tiempo, pues, estábamos contentos, el señor está contento también, ¿por qué? Porque ve la felicidad de la unión, de, de, del, del noviazgo, y luego de que se casan, y luego de que ya hacen, este, vida en casa. Él está contento, pero, ya después, uno mismo provoca lo que provoca, y entonces le duele al señor. Y cuando le duele al señor, es porque él no quiere que pase nada de lo que estamos pasando. Como ustedes a sus hijos, a sus hijos no quieren que les pase nada. A ni uno de sus hijos quieren que les pase nada. Ustedes están al frente, y, este, bendiciéndolos, y diciéndoles, este, mira, cuídate, que Dios te bendiga, este, no te tardes, mira, no andes con malas amistades. Entonces, todo eso, entonces, ya cuando pasa lo que pasa también con sus hijos, y andan con malas amistades, ¿por qué? Porque el demonio los jala, y les habla, y le creen. Pero, ustedes le están avisando, entonces, ya cuando le avisan, y él, o ella, entonces, hacen lo contrario, entonces, ya vienen, ya con la cabeza agachada con la mamá. Mamá, tú me dijiste, y esto, y lo otro, y perdóname, y ahora, ayúdame. Entonces, el señor, así es, ya no quiere que pasemos nada de nosotros de lo malo. Entonces, cuando, cuando a mí me pasó eso, que yo dejé a mi esposa y a mis hijas, yo me fui, pero yo no estaba a gusto, el señor me dio el gancho y me trajo para atrás. Fue cuando me regresó para atrás, para casa. ¿Por qué? Porque mi esposa recibió Cristo en su corazón. Bueno, ahí vamos para allá. Ah, bueno, durante esa temporada del abandono, porque no fue una vez, les dijimos nosotros que... Pero tampoco fueron 20 veces. No, tampoco fueron 20 veces, pero sí parecíamos acordeón. Este, tampoco fueron 20 veces, claro que no. Pero, este, parece que ese era un patrón en mi vida. Ese era un patrón en mi vida. Y bueno, este, en una de esas veces, en esa última vez, una amiga me invitó a una iglesia bautista. Y, este, y ahí fui que yo recibía a Jesús en mi corazón. Eh, y empecé a, a, a escuchar de, de, de la palabra de Dios. Pero yo nunca tenía una intimidad con Jesús. Mi, mi, era cada domingo que íbamos a la iglesia y sí sentía bonito, sentía algo diferente. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es tener intimidad. Y bueno, yo no tenía esa intimidad con Jesús. Y, este, durante ese trasfondo, Alfonso regresó a, a casa. Y, este, y bueno, eso fue en el noventa y, noventa y siete. Ajá, noventa y siete. Y entonces, en el noventa y ocho yo recibí al Señor en mi corazón. Y, este, en el año 2000 yo me fui a una, una escuela de ministerio y, este, en California. Y, entonces, yo me gradué a los dos años. Pero, otra vez, era como un colegio. Era como estudios. No era algo sobrenatural para mí. No era una relación íntima. Eran más estudios. O sea, es pura teología. Y, eso no te hace cambiar. No. Y, el, el que tú recibas a Jesús como tu rey y tu salvador no te hace cambiar. Lo que te hace, eres nueva criatura, sí, pero tú tienes que hacer el labor trabajando, ayudándole al Espíritu Santo, teniendo intimidad con Jesús. Ahí es donde viene el verdadero cambio. En la intimidad con Jesús. Y, entonces, este, después de que yo me gradué, justamente al año, yo estaba trabajando y, este, y sutilmente entró una voz por teléfono. Y, este, yo estaba trabajando en la oficina y, entonces, dijo algo esta persona que, así, me enganchó. Así, me intrigó. Y, y recuerdo que una de las veces yo le, le platiqué a mi esposo, ¿verdad? Eh, le platiqué a mi esposo y mi esposo no me pudo ayudar. Yo le dije, mira, este, este, esto está pasando. Y, él estaba tan involucrado con su propio trabajo, tres trabajos, que él no me pudo ayudar. Ah, yo buscaba a mi príncipe azul que me rescatara y él no me podía rescatar. Y, entonces, eh, por eso, él les dice a ustedes, ¿verdad? Y, como alguien puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacarle sus bienes. Si no, primero viene, lo ata y viene y barre con todo. Sí, esa es mi versión. Pero, ahí, abajo, ahí está la escritura. Léala por usted misma. Y, entonces, este, ahí empezó, ahí empezó, eh, empezó la infidelidad, empezó, este, la pérdida de respeto mismo, empezó a, 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 la indiferencia. Él estaba tan ocupado que a veces ni siquiera notaba lo que estaba pasando. Y, entonces, eh, después, este, dejé el trabajo, eh, a, empecé a, 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 abrir un, un negocio por sí misma. Y, ahí me involucré más, con más pecado y más pecado y más pecado. Ah, hasta que caí en lo que viene siendo la depresión y caí en la drogadicción y el alcoholismo. Y, este, ah, y, pero todo empezó con una puerta abierta de, de, de la infidelidad. ¿No? Y, entonces, durante ese tiempo fue, eh, todo lo que yo les platiqué en los videos anteriores, este, que, eh, había negocios y fracasaban. Había negocios y fracasaban. Y seguía yo en ese, en ese ritmo de la drogadicción y ese ritmo de, de, del alcoholismo. Me salía, me iba con fiestas, eh, me iba a fiestas con amigas. Le decía a mi esposo que iba a pasar la noche con una amiga y, y no era así. Y, bueno, todas esas, todas esas cosas. Pero llegó el momento durante ese proceso que, que el Espíritu Santo le dijo a mi esposo lo que yo estaba haciendo. Entonces, ah, él empezó a orar y a interceder. Él ya les ha dicho y va a continuar diciéndoles en otro video. Porque este video es de Jesús. Este, este video es, está concentrado en Jesús. Y, bueno, eh, Jesús escuchó la plegaria de Alfonso, la súplica de Alfonso, porque Jesús caminaba con Alfonso. Alfonso caminaba con Jesús todos los días. Entonces, ellos dialogaban, eh, era, era, y sigue siendo su amigo fiel. Eh, y todo le platicaba a Jesús y, y Jesús, su, su, su mirada, su ojo, eh, siempre estaba sobre mí. Y, este, y, bueno, una de esas veces, eh, mi hija me llevó a un, era tanto lo que lloraba, era tanto la depresión, era tanto lo que yo estaba sintiendo. Y, ah, no te preocupes, eh, que estaba al final, perdón, ahí iba a ir a agarrar eso, pero digo que no se preocupe. Este, ah, y entonces, eh, era, 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 era mucho lo que estaba pasando que, eh, mi hija, eh, sin, ya no sabía qué hacer para poder traerme felicidad. Y que yo dejara de llorar. Como ella les dijo en los otros videos, ya mi mamá había llegado al punto que ella ya no sabía cómo lavarse el cabello, cómo bañarse. Ya estaba, pero tan ida que me quedaba sentada, sentada, y miraba la pared, o sea, y pasaban horas. Y yo, para mí eran cinco minutos, o ponle un minuto. Y ellos dicen que pasaban horas. Estaba tan ida, eh, que ella, ya, ya estaba cansada de estarme oyendo llorar. Y esa mañana, esa mañana, eh, yo estaba llori, 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 me levanté. Fui a agarrar la droga para poder drogarme otra vez, para poder, eh, no sé, calmar lo que estaba sintiendo. Y solamente era más profundo ese dolor, era más profundo ese dolor. Y ahí estaba yo sentada en el baño de mi casa, en mi habitación, preguntándome cómo llegué hasta aquí. Estaba tan ida que estaba llori, llori, llori. Y ella llegó del trabajo y me encontró con los ojos. Ya ves que cuando lloras mucho, tus ojos se te hacen como de rana, así de sapo. Y entonces, así me encontró ella. Y me dijo, súbete al carro, móntate al auto, mamá, vamos a ir a hacerte tus uñas, vamos a esto. Y bueno, en el, en el, en el camino, yo estaba, eh, desahogándome, diciéndole todo lo que yo, según yo, pensaba que mis amistades me habían hecho. Y en realidad, no me habían hecho nada. Era la inmadurez en mí, este, que miraba cosas que no, que no eran. Era la droga que me hacía ilusinada y mirar cosas que no, que no eran. Y entonces, eh, cuando llegué a ese, a ese salón de, de, de manicura y pericura, nomás se especializaban en eso. No era peluquería, peluquería, nada de eso. Era un salón de manicura y pericura. Y, eh, entré y me recibió una mujer vietnamita. Este, a mí se me hizo una de las mujeres más bonitas que yo había visto. Especialmente porque me dijo que era vietnamita. Y dije, ok, su, su cabello era rubio, yo lo miraba rubio, yo lo miraba rubio. Eh, y este, y sus ojos eran azules y muy amable, muy amable. Le vino y me escoltó a mí, a mi hija y me sentó aquí para, para poner el agua, remojar los pies y empezar a hacerme la, las, ponerme las uñas postizas. Hacerme la manicura y ponerme las uñas postizas. Y entonces mi hija estaba sentada aquí, donde está mi esposo, pero en una silla. Y, eh, entonces ella me estaba agarrando aquí de la mano porque yo estaba llor y llor y llor todavía. Y me preguntó la, la muchacha que, ¿qué es lo que me pasaba? ¿Por qué yo lloraba tanto? Y, bueno, después de que yo me desahogué y le dije, yo no sé, hasta todo lo que yo sentía, ella levantó su mirada y, 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 y se sonrió. Y, y para entonces, ella ya había terminado, cuando yo terminé, ella, puede imaginar todo lo que yo estaba desahogándome. Ella ya había terminado con las uñas de mis manos y entonces ya estaba comenzando, eh, a la, a hacerme la, pericure, ¿no? Los pies. Entonces, estaba, eh, escuchándola a ella y ella me, mientras que ella me, me, me lavaba los pies, este, con jaboncito. Entonces, ves que te los preparan antes, te los exfolian y todo eso. Te lo remojan. Te lo remojan y todo eso. Entonces, ella estaba haciendo mis pies cuando ella empezó a hablar de algo que se llama amor. Y, entonces, en ningún momento ella mencionó Dios. Pero yo sabía muy profundo en mi corazón que ella estaba hablando de Dios. Porque ustedes saben que durante este tiempo, según, para no ofender a nadie, decimos, felices fiestas. Yo nunca digo felices fiestas. De vez en cuando se me sale, eh, por, de tanto oír, se me sale. Pero yo procuro siempre decir, feliz Navidad. En inglés, feliz, Christmas. Happy, you know, Merry Christmas. Christmas, Christ, Cristo, y más por más. Que haya más de Cristo. Y, entonces, eh, ella estaba hablando de, de ese amor. Y hablaba tanto de la profundidad de ese amor, que hay algo en el universo. Que, eh, ese, ese amor fue el que creyó la luna, las estrellas, el mundo. Todo, este, todo lo que existe, todo lo que no existe. Y eso resonaba con mi enseñanza de, de, cuando yo era pequeña, que decíamos, eh, el, rezábamos el credo, ¿no? Y que decíamos que era un solo Dios todopoderoso, el credo del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo visible. Y, pum, algo resonó en mí. Que, que estamos, estamos hablando el mismo lenguaje aquí, ¿no? Y, bueno, ella hablaba tanto, tanto de este amor que no supe ni a qué momento yo paré de llorar. Y no supe a qué momento el efecto de la droga tuvo de, dejó de tener efecto en mí. Mi cuerpo. No, 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 no supe. No me di cuenta, ¿no? Y, entonces, este, pero ella seguía hablando de este amor y yo estaba tan intrigada. Cuando estaba ahí sentada, yo no sentí culpabilidad. No sentí, o sea, como que me estaba culpando de algo, como que me estaba acusando. No me sentí víctima. No me sentí, eh, me sentí aceptada. Cuando estaba yo ahí sentada, me sentí aceptada por medio de ella. Cuando ella terminó de hacerme el periquiuri y todo, ella, eh, después pasaron como dos horas, dos horas y media por ahí. Y cuando ella se levantó, yo quedé en paz. Eh, con esa palabra de, de, de amor que ella hablaba. Una palabra, una palabra muy sabia, una palabra, eh, blanda, blanda. Que toda la ira que yo traía adentro, todo el dolor se desvaneció en ese instante. Y, bueno, ella se levantó y ella se fue al counter, a, 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 a la caja y escribió el boleto, el ticket. Y cuando ella regresó, eh, lo bueno es que mi hija estaba aquí sentada. Ella me, le entregó el boleto porque mi hija estiró la mano, pero yo me quedé buscando la muchacha. ¿Dónde está la muchacha que, que me atendió? Y, entonces, esa era la muchacha, pero no era la muchacha. Yo no la miraba igual. Eh, en mis ojos, en mis ojos y en los ojos de mi hija, su pelo había cambiado de color. Eh, su pelo ya no era rubio, sus ojos ya no eran azules. No, no sé por qué yo la miré así y no sé por qué mi hija la miró así. Y, bueno, me quedé yo pasmada. Y, y cuando las, cuando ella me dijo, thank you, y, este, yo las, la, 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 el acento estaba tan grueso, la voz no era la misma. Que, no, o sea, buscamos alrededor de, de, del salón y, ella era, o sea, ella había ido al counter, ella había regresado y, y todo eso. Y, no había manera de que fuera otra persona. Entonces, eh, éramos nosotros las primeras. Acababa de abrir el salón. Entonces, eh, cuando me fui, me, me quedé inonadada. Me quedé, oh my, no sé lo que está pasando. Y empecé a conversar con mi hija de todo lo que ella me había dicho. Aunque mi hija estaba ahí, pero yo estaba reviviendo el, el, el momento. Porque yo quería seguir sintiendo esa paz que yo estaba sintiendo. Entonces, reviviéndolo en mi mente, yo, yo sentía esa paz. Y manejamos, digo, este, caminamos hacia afuera del mall. Y nos montamos al auto. Y cuando nos montamos al auto, eh, yo seguía platicándole a mi hija. Y entonces, ella me dijo, ponte el cinto de seguridad, mamá. Y cuando yo agarré la mano para ponerme el cinto de seguridad. Yo sabía, sentí algo. Y escuché en mi interior. Que Jesús me dijo, yo te lavé los pies. Y sin duda, yo sabía, que sabía, que sabía. Que era Jesús. Que había ido a visitarme a ese salón. Era una cita divina. Y yo sabía que era Él. Quien me había lavado los pies. Después, Él me dijo, cuál era el significado de lavarme los pies. Pero yo empecé a llorar incontrolablemente. Y sentí una espada aquí. Que me dio vueltas. Y me sentí tan amada. Y tan convictada a la vez. Me sentí tan consentida. Y tan... Este... ¿Cómo se dice? Not worthy. No digna. De esa visita. Me sentí tan aceptada. Y con tanta convicción. Que quería irme corriendo a mi cuarto. Lo único que quería ir. Era ir corriendo a mi habitación. A llorar. A llorar. Y a pedir perdón. Pero... Este varón estaba trabajando. Y yo tenía... Ya para entonces, ella solamente tenía un solo trabajo. Ya... Durante el proceso. Ya... Ya... Este... Habíamos perdido... Todo. Habíamos perdido casa. Habíamos perdido... Este... Autos. Habíamos pedido... Ahorros. Habíamos... Había yo pues... Desparramado todo el dinero. Más de 200 mil dólares. Se fueron. En nada. Eh... Prestando acá. Prestando acá. Gastando aquí. Gastando allá. Poniendo acá. Intentando aquí. Todas esas cosas. Usando y... Y todo eso. Y bueno... Lo habíamos perdido todo. Y él estaba en ese trabajo que le acababan de... De hablar... Eh... Para... Para... Que trabajara, ¿no? Y entonces... Eh... Yo fui... Yo fui a llevarle algo de... De comer... Con la excusa de poder... Hablar con él. Y entonces cuando él salió, yo le dije... Mira, mira... Esto fue lo que sucedió. No le dije todo. Pero él se... Él se sonrió... Porque el Espíritu Santo ya le había preparado a él... De la noticia... De que... Que él iba a recibir un milagro. Entonces él como estaba trabajando... Y él es un hombre de dominio propio... Eh... Me contestó así, vejita... Eh... Jesús te ama. Así como te amo yo. Y me dio un beso y... Y nos fuimos. Me dijo que me fuese... Niñera a la casa, vete a descansar o ve... Vete con las niñas y... Cuando yo me... Me fui a casa, hicimos unas cosas... Pero cuando yo me fui a casa... Yo... Eh... Subí los escalones de... De la casa porque... Vivíamos en... En una casa de varios pisos. Y subí los escalones y al... Al subir para... Para arriba... Antes de entrar a mi habitación... Entré a la habitación de una de mis hijas... La más pequeña, la güerita... Que ustedes han visto en el otro video. Y entonces... Ella me vio con ojos de desprecio... Ella me vio con ojos... Por lo que ella sentía... O sea, yo no... Desprecio. Sí, cómo no... O sea... Su madre... Lo que había hecho... Y a su papá... Y... Enfrente de ella... Y... Y todas esas cosas, ¿no? Y... Y yo le dije a ella... Que yo necesito... Me acosté en sus... Le pedí permiso para acostarme en sus piernas... Mientras que ella estaba sentada así... Y yo me acosté así... Estaba haciendo la tarea... Y entonces... Eh... Yo le dije a ella que... Necesitaba que orara por mí... Y que le dijera a sus hermanas que orara por mí... Entonces ella me dijo... Me contestó... Y me dijo que... Ya... Que ya estamos cansadas, mamá... Ya estamos cansadas... Entonces yo le dije... Por favor... Necesito que ores por mí... Y dile a tus hermanas que no dejen de orar por mí... Entonces ella dijo... Eh... Tan linda... Dijo... Ok... Ey... Y me levanté... Y sentí... Yo sabía... Yo sabía que... Yo había perdido su respeto... Yo ya sabía que había perdido completamente su respeto... Y este... Y yo le volteé y le dije... Yo no voy a salir de esa recámara... Hasta que yo no esté libre... Ahora... Yo no sabía lo que era liberación... Yo no sabía nada de eso... Pero eso fue lo que salió de mi boca... Porque yo sabía que estaba atada a la droga... Y no la podía dejar... Y necesitaba ser libre de eso... Y yo me metí a mi recámara... Y todo eso está en el libro... Para que ustedes puedan... Y no... Leerlo más en detalle... Porque ahorita estamos... Haciéndolo rápido... Entonces yo en ese momento... Yo me metía a mi recámara... Y este... Y fui a correr a agarrar una Biblia... Que a mí el Señor... Me había mandado por correo... Y después... En el libro pueden leer eso... Entonces yo fui y agarré esa Biblia... Y empecé a... A buscar... Lo que el Señor... Me... Me estaba diciendo... Y la Biblia todavía la tengo... O sea... Yo empecé a buscar algo... Algo... No lo que Él me estaba diciendo... Porque yo no sabía... Sino que yo estaba... Yo agarré la Biblia... Para poder... Agarrar una... O sea... Algo de ánimo... Algo... Sí... O sea... Quería tener un encuentro con Jesús... Otra vez... Y yo no sabía cómo tener... Ese encuentro con Jesús... Entonces lo que sucedió... Fue que... Una de las escrituras... Que... Que abrí... O sea... Una amiga me había dado... Un montón de... De lecciones... Y un montón de... De... Escrituras... Y todas esas cosas... Entonces yo me basé... A ese guía que ella me había dado... Este... Y entonces... Y ella me había dado... Me daba uno cada... Cada semana... Porque me invitaban a esos grupos de oraciones... Y yo para que... Ya... Ya... Yo ya... Eh... Como yo dije en un video de ayer... Eh... Yo llegué a la casa... Un año antes... De que yo fuera... Restaurada y liberada... Entonces para... Para... Callarle la boca a la gente... O... O... Yo iba a esas reuniones nada más porque... Porque sí... Por cumplir... Por cumplir... Sí... Y porque... Y porque sentía ir... Pero... No había efecto... No había efecto en mí todavía... Lloraba mucho y todo eso... Pero todavía estaba... Que dejaba la droga... Que no dejaba la droga... Iba a esas reuniones y dejaba de usar... Unos meses... Unas semanas... Y otra vez volvía a caer... Y otra vez volvía a ir... Y así... Así pasé un año... Entonces... Eh... Agarré ese guía... Y empecé a leer... Y una de las escrituras que estaba ahí... Era el libro de Josué... Eh... Donde el Señor... Dijo que... Él... Quería que nosotros... Que yo me consagrara... Que... Que ya los demás habían pasado la tierra prometida... Y yo todavía estaba ahí... Porque... Él me había dicho que me consagrara... Y cuando... Yo leí la palabra consagración... Hubo una convicción... Porque hermanos... Tienen que entender... Y recordar... Que la palabra de Dios es... Como una espada... Más cortante... Que toda espada... De doble filo... Y esa palabra... Me agarró... Y me dio... Me dio vueltas en el corazón... En todas mis entrañas... Y entonces yo dije... O sea... Ya tenías tiempo diciéndome... Que me consagraran... Y... Ok... Entonces estamos estancados... Sin trabajo... Lo hemos perdido... Todo... 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 Porque me dijiste a mí... Y yo no te obedecí... Y entonces fue una convicción... Una culpabilidad... Y entonces... Eh... Claro... La culpabilidad... Ta... Ta... Te la... Te la... Da el enemigo... Pero la convicción... Viene del Espíritu Santo... Y entonces... Estaba un bombardeo... Ahí de... De cosas... Y... Y bueno... Después... Eh... Eh... En la otra escritura... Que yo estaba... Que estaba buscando... O sea... Brincaba de escritura... Y en otra escritura... Que yo abrí la Biblia... Era... El libro de Jeremías... Capítulo 29... Dice... Porque yo sé los planes... Que tengo para ti... Dice el Señor... Dice... Son planes de... De paz... Este... Y de bien... Para darte un futuro... No son para dañarte... Y entonces yo empecé a llorar... Eh... Otra vez sentí una convicción... Grande... En... Adentro de mí... Y me revolcaba en la cama... Porque no sabía dónde poner la cara de vergüenza... De... De dolor... De... Y entonces lo único que él quería era darme un futuro... Y yo no lo entendía... Yo no lo entendía... Yo quería ir a hacer lo que yo quería hacer... Lo que la carne quería hacer... Y la tercera escritura que de veras impactó mi vida durante ese... Me impactó y me... Y me llevó a aclamar más al Señor... Fue el libro de... De Juan... Eh... Capítulo... Este... Ocho... Versículo 42... Donde dice el Señor... Y no... Este... Yo te hablo la verdad porque tú no me crees... Este... Las obras de... De... Dijo... Satanás es... Es suicidia... Desde el principio... Y él es mentiroso desde el principio... Y las obras de él... Tú quieres hacer... Entonces... Él es el padre de toda mentira... Y las obras de él... Tú puedes hacer tus palabras... Ya sabes quién es tu padre... Lean esa escritura... Y entonces eso me trajo una convicción terrible... Y yo empecé a llorar... Y decía... No... Mi padre no es... Satanás... Eres tú... Y entonces... Empecé a llorar... Y empecé a... A... O sea... Me revolcaba... Porque era tanta... Un mar de emociones... Un mar de sentimientos... Quería ser libre... Sabía... Me había arrepentido... En ese momento... Se me vino todo el arrepentimiento... Arrepentido... De todo lo que había hecho... Durante esos siete... Ocho años... Este... Que yo tenía la culpa... Habíamos perdido casa... Habíamos perdido más de doscientos mil dólares... Habíamos perdido carros... Habíamos caído mancarrota... Habíamos... Todo... Todo... Entonces... Todo eso se vino sobre mí... Y yo no sabía... Yo le pedía perdón a Dios... Yo estaba sola... Ahí en mi recámara... Y los... Que los... Los... Los llantos eran agonizantes... Porque no... Así como ese llanto que tú has llorado... Cuando... Te diste cuenta de la infidelidad de tu cónyuge... Eh... Fue... Más intenso... Siento yo... Mi... Mi... Mis llantos... Que mis hijas escucharon... Hasta... Hasta fuera... Y... Le hablaron a su papá... Y le dijeron a su papá... Yo no me di cuenta... Él me platica... Eh... Me platicó después que... Que las niñas le hablaron por teléfono... Y le... Dijeron... Papá... Mi mamá está muy mal... Tienes que venirte a la casa ya... Y es bueno... Él dejó el trabajo... Y él se vino... Y... No supe yo aquel momento... A qué momento él entró a la recámara... Pero... Él se sentó a un lado de mí... En la recámara... Eh... A un lado de... De la cama... Perdón... No de mí... A un lado de la cama... Y él empezó a... A interceder... A interceder por mí... Y él sabía que... Yo ya había tenido un encuentro con Jesús... Y sabía a él... En su interior... Él no sabía que era liberación... Pero sabía que estaba siendo libre... Él dice que... Él le llama... Sacar todo lo malo... Que todo lo malo tenía que salir... Y... Y... Como él no conocía nada de liberación... Así es como él se refería... Tienes que sacar todo lo malo... Entonces... Él en ningún momento me dirigió a la palabra... No hubo nada... Simplemente empezaba a interceder... Y yo estaba teniendo mi liberación... Ahí llorando... 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 Con el Señor... Y me levantaba... Y me... Le decía a él... Mira lo que dice la Biblia... Ahí es mi culpa... Ahí es mi culpa... Ahí es mi culpa... Y él me decía... No es tu culpa... Es el enemigo... No fui... No... No eres tú... No fuiste tú... Pero yo no me podía perdonar... Yo no podía... No podía... En mi mente no podía captar... Todo lo que había hecho durante todos esos años... Hermanos... Recuerden que fueron casi ocho años... Entonces... El bombardeo de cada pecado... Cada cosa que había hecho... El enemigo me lo traía... Para culparme... Y el Señor... Necesitaba yo... Para poder confesarlo también... O sea... El Señor agarra todas las cosas... Y las torna para el bien... Entonces... Todo eso venía a mi mente... Todo eso... Venía a mi... A mi... Mi sentimiento... Y todo eso... Y entonces... Yo empecé a... A llorar con todas mis fuerzas... A... No sabía cómo... Ser libre... Entonces yo levantaba... Eh... Mis manos... Y mi mirada... Y yo... Decía... En ese momento... Se me vino la escritura... Donde estaba la mujer... Con el fluyo de sangre... Que ella... Agarró el manto de Jesús... Después de... De estar... Así... Tantos años... Y agarró el manto de Jesús... Y el borde... ¿No? Y entonces... Este... Automáticamente hubo un poder... Que salió de Dios... Y Jesús sintió... Y dijo... Alguien me... Me... Me agarró... Porque él sintió... Que había poder... Que había salido de él... Y yo me acordé... De esa... De esa escritura... Que había leído... En la... En el... En el... En la escuela de teología... O sea... No me acuerdo... Donde lo había leído... Pero... Se me vino a la mente... Se me empezó a abrir la mente... Y entonces yo empecé a aclamar... Y le decía... Jesús... Yo... No me suelto de tu manto... Hasta que tú no me despiertes... Y no me liberes... Y entonces lo único que clamaba era... Despiértame y libérame... Despiértame y libérame... No me suelto de tu manto... Hasta que no me despiertes... Y me liberes... Entonces yo levantaba mis manos... Como... Jalarlo... O sea... Lo jalaba... Lo jalaba... Era una desesperación... Una ansiedad... Y todo comenzó con tener ese encuentro con él... En el salón de uñas... ¿No? Porque abrió mi hambre... Por eso yo les digo que es muy importante... Que ustedes oren e interceden... Y piden... Señor... Que tenga un encuentro sobrenatural contigo... Y ustedes saben que Jesús es el Dios vivo... Y entonces... Así pasó el tiempo... Y entonces... Yo escuchaba que el hermano Alfonso... Oraba... Y él decía... Señor... Este... Ten misericordia... Por favor... Te pido que tengas misericordia... Tenle misericordia... Porque es mi esposa... Y... Y yo sé... Y recuerdo porque lo repetía... Lo repetía... Decía... Yo sé que... Lo que siembras cosechas... Y este... Pero si ella... Llega a... A cosechar lo que ella ha sembrado... Eh... Ella le va a doler... Y a mí me va a doler... Porque soy su esposo... Es mi esposa... Así que por favor... Te pido que... Que... Que extiendas misericordia... Extiendale misericordia... Y eso es lo que él... Lo que él oraba... Y... Y... En una de esas... De esos tiempos de estar en casa... Yo sentí tanta desesperación... Que yo... Eh... Pinté una cruz... Eh... Yo escuchaba que la gente hablaba de la revelación de la cruz... Y yo no sabía que era eso... Y yo... Decía... Bueno, ¿qué es eso? Quizás eso... Eh... Con esto... Con... Porque yo estaba... Acuérdense... Era un patrón en mi vida el acordeón... Entonces yo estaba... Yo trataba de dejar la droga y otra vez caía... Y trataba de dejar la droga y otra vez caía... Entonces yo decía... En una de esas veces yo decía... Bueno, pues a lo mejor este... A lo mejor esa revelación de la cruz... ¿Me puede hacer que yo deje de usar la droga? Y entonces una de esas veces yo pinté la cruz... Y traté de ver... Entender... ¿Qué significaba eso? O sea... ¿Qué significaba la corona de espinas? ¿Qué significaba todo eso, no? Y entonces... Durante esos días que estuve ahí en mi recámara... Eh... Yo me quedé... Yo me aventaba esa cruz... O sea... Me agarraba... Y me hincaba en esa cruz que yo misma había pintado... Y este... Y clamaba... Que me despertara y me liberaba... Y me volvía a levantar... Y me... No puedo explicarles, hermanos... Lo que sucedió en esa recámara... O sea... Fue un revoltijo de emociones... Fue una desesperación... Que me levantaba y no... No sabía dónde correr... Porque no podía... No podía correr a ningún lado... Estaba encerrada en las cuatro paredes de mi... De mi recámara... Y aunque algo me impulsaba a salir corriendo... Algo me cerraba la puerta... Y no podía salir... Tenía que pasar ese proceso de liberación... Y entonces... No sé cuántas horas pasaron... No sé... Ya era la madrugada... No sé... No sé... El tiempo de lapso... El lapso de tiempo que sucedió... Cuando me quedé bien, bien, bien dormida... Este... Pero yo... Ya estábamos... Nosotros ahí teníamos... Todo ese proceso... Fue un proceso de dos a tres días... Y entonces cuando yo... Desperté los ojos... Vi que Alfonso estaba acostado a un lado de la cama mío... Y cuando yo abrí los ojos... Este... La ventana estaba de este lado... Y yo volteé... Porque los... Los... Cuando yo desperté... No abrí los ojos... Cuando yo desperté... La ventana estaba aquí... Y yo hice así porque caía un rayo de sol... Entonces cuando yo abrí los ojos así... Ha de cuenta... Que a mí me... Me quitaron... Un velo de... De... De encima... Porque era tanto... La ceguera espiritual que yo ya tenía... Que no miraba... El pecado no miraba nada... Pero cuando yo abrí mis ojos... Ha de cuenta que me pusieron unos lentes fresquecitos... O sea... Todo estaba verde... Escuchaba hasta cantar los pájaros... Yo sé que se oye eso como... Como que... Como que... Ajá... Como... Ay sí que cursi... No... Es la verdad... La neta... Yo escuché eso... Escuchaba a los pájaros... Y yo empecé a llorar... Porque escuchaba que los... Los pájaros... Decían... Somos tu alarma... Y yo sabía que venía eso del Señor... Porque yo nunca lo había... Visto... Nunca lo había escuchado... Nunca lo había experimentado... Tanto amor... Eh... Todo eso inició con el amor... Sobrenatural de Dios... Con el amor... Que el Señor líquido... Que el Señor le dio a Él... Que Él me traspasó a mí... De esta mujer... Estaba hablando del amor... Y como yo ya lo había visto... Que Él lo modelaba... Me intrigó mucho... Lo que me decía la... La manicurista... Y entonces yo vi amor... Ahí... En ese cuarto... Cuando yo clamaba al Señor... Y entonces... Cuando yo abrí los ojos... Este... Ah... Yo... Yo vi eso... Y me impulsó a... A... A querer levantarme... Pero cuando yo me levanté... Yo miré unas manchas... Unas manchas... Unas manchas negras... Que estallaban... En la pared... En la cruz... Que yo había pintado... Y entonces... Yo desperté a Alfonso... La primera vez... Que sucedió... Yo desperté a Alfonso... Y yo le... Yo le dije... ¿Viste eso? Pero como Él estaba dormido... Él me dijo... Sí... Sí... Y la segunda vez... Le dije... Mira... Ya ves otra vez... Entonces Él abrió los ojos... Y Él estaba enfocado... Porque le sucedió tres veces... Entonces... Él sabía que yo estaba siendo liberada... Él sabía... Yo todavía no sabía qué onda... Nada de eso... Pero Él sabía que yo estaba siendo liberada... Y entonces yo le dije a Él que sí... Que Él... Que si Él lo había visto... Y entonces Él me dijo... Sí... Sí lo vi... Pero Él lo miraba en el Espíritu... Y yo lo estaba mirando físicamente... Y entonces... Ah... Yo me levanté... Yo me levanté de la cama... Finalmente... Y me fui a mi recámara... Al lugar secreto... Según yo... Pero no era secreto... Porque después Él me confiesa... Que Él ya se había dado cuenta... Este... Que... Ah... ¿Dónde metía yo la droga? Y entonces la saqué... Y... Entonces Él lo miró... Y no me dijo... ¡Oh! ¿Ya ves? No... Él nomás me miró y... Y se levantó... Y se puso debajo... A quebrar... A deshacer eso... Abajo... En el sink del baño... Y me volteó y me miró... Y me dijo... ¿Estás segura? Entonces yo le dije a Él... Sí... Sí... Estoy segura... Yo no quiero eso en mi casa... Yo no quiero... Yo no quiero... Soy libre... Porque cuando yo abrí la boca... Yo no sentí nada de reseco en mi boca... Yo no sentí... Cuando uno... Eh... Eh... Toma... Eh... Y se droga... Tu boca se siente reseca... Y entonces tienes ganas de seguir tomando... O seguir tomando agua... O tomar agua... Y yo no sentía eso de ahí... Y entonces... Y yo cuando le dije eso... ¿Estás segura? Porque quería la confirmación... Sí... Quería confirmación... Porque Él ya sabía... Pero Él nomás me dijo... Porque Él... Él ya sabía la respuesta... No es por como... Si quieres te la dejo... No... Toma... Él iba a deshacerse de eso... Y entonces... Ah... Oh... Y en ese momento... Eh... Alfonso platica que el enemigo entró... Rápidamente... Su... Así... Conmigo... Con... Con él... Y le dijo... No la tires... Véndela... Véndela... Y con eso rápido vas a... Alcanzar a pagar esto y esto y esto y esto... Si no le tienes que vender... Regálala... Y él dijo... No... No, 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 no... No... O sea... El enemigo va a entrar... Y el querer... A bombardearte como Él quiera... Y entonces... Cuando Él me dijo eso... Cuando Él me dijo eso... Me dijo... No... No... Lo que... Vas a eso es hacer... Porque yo no quiero que sigan emendenando más a mis hijos... O a mis hijas... Así es... No quiero que sigan emendenando más... Tienes que hablar fuerte... Acuérdate... No lo oye... Sí... O sea que cuando... Cuando estaba yo haciendo eso... Luego el enemigo me bombardeó... Y me vino a... A... A mi mente... O sea... Y me empezó a hablar... A decirme... Sabes que no la tires... Véndela... Véndela... O regálala... Si no la quieres vender... O regálala... Pero no la deshagas... No la tires... Y ya este... Yo oí... Yo oí que el Señor me dijo... No... No... Dice... La vas a deshacer... Hijo mío... Hijo mío... Dice... Porque... No quiero que sigan más... Envenenando... Tírale... Vas a deshacer... Y todo se va a ir... ¿Por qué? Porque ese es veneno para mis hijos... Y mis hijas... Es que no... Yo no quiero que sigan... Envenenando... Y esa voz que escuchas... No viene de mí... Así es que... Deshásela... Y la deshacé... Ahí estaba... La deshizo... Y entonces... Este... Yo... Yo lo abracé a él... Yo lo... Yo lo abracé a él... Y así fue como el Señor a mí me salvó... Y me liberó... Más de mi testimonio... Porque es mucho... Lo van a encontrar en el libro... Pero yo quería decirles... Eso... Que yo celebro... A Jesús... Durante esta temporada... Yo celebro... A mi Salvador... Yo celebro a mi Rey... Yo celebro su amor... Yo celebro su nacimiento... Yo celebro lo que él hizo en la Cruz del Calvario por mí... Yo celebro... Mi restauración... Con él... Yo celebro mi liberación... Él es mi libertador... Él es mi Salvador... Él es mi Señor... Él es mi todo... Él es mi guía... Él es mi protector... Él es mi defensor... Él lo es todo... Para mí... Y durante esta temporada... No se trata de nuestros sentimientos... Durante esta época... No se trata de... De... Los regalitos... Y todas esas cosas... No... Se trata de él... Se trata de la vida de él... Se trata de... De... De que tengas una intimidad con él... Se trata de lo que él ha hecho en la Cruz del Calvario... Se trata de que no hay ningún imposible para él... Se trata de... Él es un Dios de restauración... Jesús quiere... Quiere restaurar tu matrimonio... Jesús puede... Puede restaurar tu matrimonio... Jesús puede... Perdonar todo pecado... Él quiere... Perdonar todo pecado... Jesús no está aquí para condenarte... Jesús está aquí para amarte... Y si tú no conoces a Jesús... Ahorita es el momento de que tú lo aceptes... Si tú eres cristiano... Pero no tienes una relación con Jesús... ¿Sabes qué? Necesitas una relación con Jesús... Porque Jesús dice... Si llegará el momento donde yo voy a decir... Apártate de mí, hacedor del mal... Porque yo nunca te conocí... Si tú no tienes una intimidad con Jesús... Él no te conoce... No importa que tú hayas recibido a Él... En tu corazón como tu Rey y tu Salvador... Necesitas intimidad... Eso no es suficiente ya... Necesitas una intimidad con Él... Necesitas al Espíritu Santo... ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y repite conmigo... Señor Jesús... Señor Jesús... Vengo ante de tu presencia... Vengo ante de tu presencia... A pedirte perdón... A pedirte perdón... Perdóname... Perdóname... Por echarte de menos... Por echarte de menos... Perdóname... Perdóname... Por no buscarte... Por no buscarte... Perdóname... Perdóname... Por no tener intimidad contigo... Por no tener intimidad contigo... En estos momentos... En estos momentos... Me arrepiento... Me arrepiento... De todos mis pecados... De todos mis pecados... Consciente... Consciente... E inconsciente... E inconsciente... En este momento... En este momento... Abro mi corazón... Abro mi corazón... Para que entres... Para que entres... A morar en mi vida... A morar en mi vida... Para hacerte... Para hacerte... Señor de mi vida... Señor de mi vida... Muero... Muero... Al yo... Al yo... Muero a mis deseos... Muero a mis deseos... Muero a mis anhelos... Muero a mis anhelos... Y me entrego completamente a ti. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Que haya hecho. Con mi boca. Con mis hechos. Con mi cuerpo. Con mi mente. Con la brujería. Con la hechicería. Y conmigo mismo. En el nombre de Jesús. Me considero libre. Y me considero tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tu hiciste esa oración. El Señor te ha perdonado. Eres su hijo. Tienes salvación. Pero necesitas tener intimidad con el. Borró mi cuenta nueva. Desde este momento en adelante. Borró mi cuenta nueva. Si el Señor me salvó. Y me liberó a mi. Lo puede hacer contigo. Si el salvó nuestro matrimonio. Y lo resucitó desde los muertos. Es que el es el restaurador. Él es el resucitador. No hay ningún imposible para Él. Si estás viendo este video. Y quizás ya estás cansado. O estás cansada. Es porque lo estás haciendo. En tus propias fuerzas. Entra en el descanso del Señor. Entra en el descanso del Señor. Teniendo intimidad con Él. Entra en el descanso del Señor. Leyendo su palabra. Y creyendo su palabra. Entra en el descanso del Señor. Sin Él no puedes hacer nada. Y sin Él no vas a tener éxito. Mis amados hermanos. Mis amadas hermanas. Seguidores. Suscriptores de YouTube. Quería compartir este video. Durante esta temporada tan especial. Para decirle que Jesús es la razón por la celebración. Jesús es el motivo y es la razón por la celebración. No te quedes ahí triste. No te quedes ahí triste. Y sintiéndote triste por ti mismo. Porque... Víctima. No. Esta celebración no se trata de tu cónyuge. Esta celebración no se trata de ti. Esta celebración se trata de Jesús. Es como las alabanzas que dices. Ay, esa alabanza no me gusta. Pero es que no es para ti. La alabanza no es para tu gratificación. Es para Él. Todo es para Él. Entonces estamos aquí para compartir mi testimonio. Para que ustedes sepan. Que Jesús es el restaurador. Y Jesús te puede alcanzar a ti. Puede alcanzar a tu cónyuge. Puede alcanzar a que está ausente. No hay ningún imposible. No le pongas límites. Amén. Les amamos muchísimo. Gracias por ver este video. Dios nos lo bendiga. Por favor les pedimos que se suscriban al canal. Y que opriman like. A este video. Queremos para que no se borren los videos. Porque no. Me he dado cuenta que YouTube. No sé por qué. Borra nuestros videos. Y no somos las primeras. Únicas personas. Hay otras personas que los videos se les borran. Y nosotros no queremos que los videos sean borrados. Porque son de edificación para los matrimonios. Entonces pedimos que nos apoyen. Suscribiéndose al canal. Y oprimiendo like. Al video. Para que no sea uno de los que sean eliminados. Apóyenos en eso. Y vamos a estar en vivo con ustedes otra vez. Durante esta época navideña. Celebrando a nuestro Rey. Nuestro Salvador. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por ver este video. Los bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y a todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón. Ahorita que hicieron la oración. De fe. ¿Verdad? A Él. A todos ustedes les hablamos. Que ustedes. Busquen una iglesia. Busquen un lugar donde congregarse. Donde reciban su comida espiritual. Para que estén todos los días fortalecidos. Y sepan lo que en esa congregación. Donde ese siervo que el Señor usa. Es una palabra que les va a dar para hacerles toda la semana. Que sean fortalecidos. Y sean empoderados. Y sean llenos de la guianza del Espíritu Santo. Para poder soportar toda la semana. Y llegar hasta el otro fin de semana. Porque ahorita se van a venir muchos obstáculos. Porque el enemigo va a querer entrar en sus vidas. Va a querer robarles esa salvación. Pero no tienen parte ni suerte en ustedes. No le hagan caso. Ustedes entre más. Confíen. Y crean. Y congreguense. Y lleguen más a buscarlo. Que tengan esa hambre. Busquen de Él. Amén. La portada del libro va a ser completamente diferente. Porque es un libro completamente diferente. Enfocado en el amor líquido de Dios. Y en Jesús mismo. Su amor. Y su salvación. Lloro de gozo. De alegría. Así es. Porque celebro a mi Señor. Lo celebro a Él. Estoy agradecida por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Por todo su amor. Y que podamos tener otra intimidad. A otro nivel. Él y yo. Juntos. ¿Verdad? Entonces les animo. Los bendigo. Gracias por ver este video. Y estamos en contacto. ¿Sale? Y de la bendiga. Bye bye. Y de la bendiga. 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 Gracias por ver el video